En el fin de semana se hizo presente Guillermo Michel, titular de Aduana a nivel nacional, donde entregó distintos elementos que tienen que ver con el inicio del ciclo lectivo. Estos elementos que fueron encautados en diferentes procedimientos que hace la aduana. Bueno, estamos hablando precisamente de mochilas, fueron más de 2.000 las que se entregaron al municipio de Gualeguaychú y hoy ya comenzó la entrega a los beneficiarios de estos artículos. Vamos a ver lo que pasaba. En esta jornada actualmente son 200. La idea es hacer esta jornada para poder hacer una pequeña entrega y empezar a poder sacarla. Obviamente tenemos en cantidad, son 600 en total, 680 más o menos, que son las que vamos a entregar una parte ahora y la otra parte después con todos los dispositivos que tenemos preparados desde los CAP, desde los jardines, desde los centros de salud, las organizaciones y demás. Entonces estamos tratando de, obviamente, empezar con una tanda porque como ya empezaron las clases nos queríamos borrar mucho más. Están todos muy contentos porque aparte son mochilas de muy buena calidad, que la verdad es muy difícil llegar hoy en día, todos sabemos lo que salen los útiles escolares, entonces tener una ayuda en cada familia de una mochila la verdad es muy bueno y además son mercaderías, digamos, que por alguna infracción o algo son incautadas por aduana, entonces se devuelven a la sociedad de este modo y bueno, también es demostrar que se defiende, digamos, la industria nacional y que cuando las cosas están mal van a los vecinos y eso es la demostración clara en este evento. No se estaba dando, digamos, esta relación tan, digamos, de este círculo virtuoso para que las cosas lleguen realmente a las diferentes familias y creo que se ha empezado a dar no solamente en Hualhuaychú sino en los diferentes municipios del departamento se están entregando mochilas, entonces creo que es la forma en que hay que trabajar porque los destinatarios y quienes los van a aprovechar son los vecinos. No tiene sentido tal vez secuestrar una mercadería y que quede para que se arruine en un galpón, sino que es algo que realmente se necesita y que los vecinos lo puedan disfrutar. Gracias.